La policía rumana registra la casa de Andrew Tate. Una vez más, la Agencia contra el Crimen Organizado de Rumanía allanó la casa del influencer de Internet Andrew Tate este miércoles por nuevas acusaciones relacionadas con tráfico de menores. La policía rumana confirmó los registros en cuatro propiedades de Tate en Bucarest e Ilfou. Muy activo y provocador en redes sociales, con casi 10 millones de seguidores en X, Tate está siendo investigado por trata de personas, relaciones sexuales con un menor y lavado de dinero. Ya está a la espera de juicio por cargos de tráfico de mujeres para prostitución, violación y formación de banda criminal para explotación sexual. Andrew Tate y su hermano Tristan, de 36 años, exluchadores en combates de artes marciales, tienen doble nacionalidad británica y estadounidense, y están en el radar permanente de varias policías. Ambos fueron detenidos en 2022 y 2023 cerca de Bucarest, acusados de formar una banda para delinquir.